El gran capo ha muerto. A su papá lo envenenaron. Yo te entregué su sangre como ofrenda. Diez horas que sepan sus enemigos. No tienes ni la altura ni los tamaños de Don Hugo, mija. Le advertí que se estaba metiendo con una hija predilecta de la Santa Muerte. Por fin te tengo. Camínele. ¿Quién se queda al mando? ¡Vengan por mí, cabrones! Soy la señora del cártel. Soy de la Frontera Verde. Estreno viernes 11, 9 PM México, 12 Argentina. Por Cine Latino. ¡Gracias!